Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero, 6 por 7, 42, baja el menos, ahora esta diagonal, 4 por 1, 4, y ahora los de abajo, 4 por 7, 28, y ya está. Ahora arriba restamos 42 menos 4 sería 38, ahora con el 28 se pueden simplificar porque se pueden dividir entre un mismo número, en este caso entre 2, 38 entre 2 es 19, 28 entre 2 es 14, ya está, 19 y 14 como ya no se dividen entre un mismo número, ahí termina, y listo. Gracias por ver el video.